Cuando era niño, pasaba por estas calles, pensaba que al finalizar el camino, llegaría al fin del mundo y me tragaría el infinito, pero no me percataba que estas calles, como muchas otras, darían inicio a lo que sería mi vida. La tranquilidad me es al viento y al cantar de las aves, el silencio no es incómodo y equilibra sereno el entorno con el arte, la poesía y la escultura. Así, Barranco representa un pueblo suspendido en el tiempo, donde los caminos virreles muestran sus excentricidades frente al mundo, el solitario y piamo con la locura, adornan el mesecismo que es vivir junto al mar. Diferente al día cuando cae la noche, todo ese sosiego se quiebra y alcanza un dinamismo alegre, caótico con el tráfico, de colores, luces y música, que traen a las personas que llegan buscando romanticismo y euforia en estas viejas calles. Mientras que otros caen en lo bohemio de la noche, que poéticamente llevan sus dichas y desdichas dedicadas al mar. ¡Gracias!